A los demás participantes, le damos con la bienvenida a este seminario por la vigencia de los 36 años del Código Civil Peruano. En esta oportunidad nos acompañará el doctor Daniel Echadís Moreno, la doctora Sara Muñoz Molina y la doctora Fabiola García Méndez. El doctor Daniel Echadís Moreno es doctorando en Derecho y magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado suma con un laudo por la Universidad de Lima, socio fundador de Echadís Abogados y director de Family Business Consulting. Es árbitro en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y director académico del Instituto Echadís, asesor principal de Tesis A1. Asimismo, el doctor Echadís es catedrático de la Universidad de Lima, la Universidad de Provincias Aplicadas, la Universidad Tecnológica del Perú. Autor de 15 libros y más de 500 artículos. Asimismo, el doctor Echadís Moreno es parte de la plana docente ICJ del día de hoy a acompañarnos con nosotros hace muchos años en el dictado de diplomados, congresos, seminarios y conferencias magistrales. En esta oportunidad, el doctor Echadís Moreno disertará el tema titulado Sanamiento por evicción, por vicios ocultos y por hecho propio del transferente. Y para su ponencia, el doctor dispondrá de 25 minutos de la ronda de preguntas. Su tiempo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches con todos, estimados participantes. Como siempre, mis palabras de agradecimiento iniciales para los organizadores. Para el ICJ, es un gusto para mí, con placer compartir con ustedes esta conferencia sobre una temática pues interesante a propósito del aniversario de nuestro código civil. Caía en la cuenta que exactamente hace una semana, el sábado 14 de noviembre, ha cumplido pues 36 años de la entrada en vigencia de nuestro código civil. Entonces, pues es una oportunidad importante, la ocasión lo amerita, que hagamos un repaso de sus principales instituciones y, por qué no, el análisis crítico en procura de continuar promoviendo la mejora de este instrumento normativo, que sin lugar a dudas es, después de la constitución política del Perú, la norma legal más importante en el país. En esta ocasión, vamos a desarrollar un tema que dentro del derecho civil, y específicamente el derecho civil patrimonial, en relación a las fuentes de las obligaciones, como son los contratos, resulta fundamental. Me refiero al tema del saneamiento, saneamiento que tiene distintas manifestaciones, alguna más recurrente que las otras, pero que tiene pues importancia porque esto se presenta en contratos que son de uso cotidiano en el mercado. De hecho, nuestro código civil, cuando se refiere al tema del saneamiento, empieza en el artículo 1484, por estipular lo siguiente, alcances del saneamiento. Hay lugar a saneamiento en los contratos relativos a la transferencia de la propiedad, la posesión o el uso del bien. Como ustedes pueden apreciar en esta definición contenida en el artículo 1484 del Código Civil, esta materia del saneamiento se vincula a los contratos, pero adicionalmente a los derechos reales, porque refiere contratos que son transferentes de propiedad, uso, como textualmente lo dice, o posesión. Entonces, pues, la materia se vuelve interesante porque convergen los derechos reales con el derecho de contratos, en procura de brindar una suerte de garantías implícitas en las operaciones en las que se realizan mediante estos contratos ya aludidos. Y el siguiente artículo 1485 prescribe, En virtud del saneamiento, el transferente está obligado a responder frente al adquirente por la evicción, por los vicios ocultos del bien o por sus hechos propios, que no permitan destinar el bien transferido a la finalidad para la cual fue adquirido o que disminuyan su valor. Este artículo 1485 contiene el precepto general en materia de saneamiento y, de paso, incluye las tres modalidades que luego vamos a desarrollar. Precisamente esta norma antedicha nos dice que es una obligación del transferente a favor del adquirente. Y ese saneamiento no es más que, para decirlo en términos sencillos, que haya una transferencia sana. El saneamiento supone eso. Guardando las distancias es como cuando en el ámbito procesal también se refiere al saneamiento probatorio. Y también se busca sanar una relación que no esté herida. Lo mismo acá, que la transferencia esté incólume, que no haya algo que la afecta o que la manche. Y con miras a qué, lo dice la última parte, este artículo, que el bien cumpla su finalidad o que no disminuya su valor. Y esa es una garantía implícita. Cuando yo adquiero un bien, está implícito que ese bien debe cumplir la finalidad para la cual está concebido. En palabras simples, cuando yo compro un televisor, la idea es que el televisor funcione para ver televisión. Esa es la idea. Tiene que funcionar como televisor. No me podría decir a alguien, oiga, es que no funciona porque en el contrato no se pactó que debía funcionar. Eso no me pueden decir. Oiga, te olvidaste de incluirlo en el contrato. Tenía que pactarse que el televisor funcionaba como televisor. Funciona, pues sirve, pero te puede servir como un mueble para que le colocas cosas encima. Oiga, yo compro un televisor para que me sirva como punto de apoyo para cosas o compro un televisor para que funcione como televisor. Es una garantía implícita. Ahí viene el saneamiento. O lo otro, que ya tiene una visión más económica, de que no disminuya su valor. Oiga, si yo compro un bien, este va a sufrir una depreciación. No, pero eso es lo natural. No puede ser que el bien que yo compre de un momento a otro valga la décima parte. ¿Y por qué? Porque el bien no funciona. No tendría ningún sentido. Yo sé que con el paso del tiempo lo más probable es que valga menos por el desgaste ordinario, pero solo eso. Muy bien. Bien, entonces, bajo ese orden de ideas, vamos a revisar algunas cuestiones en torno al saneamiento civil, es decir, el saneamiento relacionado a las fuentes de las obligaciones, en cuanto a la regulación que le brinda nuestro Código Civil, que ahora revisamos a propósito de su trigésimo sexto aniversario. Veamos lo siguiente. El saneamiento por edicción, que es lo primero que hay que aludir aquí. Se debe el saneamiento por edicción cuando el adquirente es privado total o parcialmente del derecho a la propiedad, uso o posesión de un bien, en virtud de resolución judicial o administrativa firme y por razón de un derecho de tercero anterior a la transferencia. Resulta clarísima la finalidad de esta figura. Es salvaguardar el derecho del adquirente frente a un engaño. Oiga, a mí me han transferido un bien y resulta que ese bien se lo pelea a un tercero y ahora el tercero lo ganó el bien y me quita la propiedad. ¿Por qué ese tercero tenía un problema con el transferente? Pero el transferente no me lo dijo. Distinto sería que yo esté comprando a sabiendas un bien litigioso. Eso es diferente. Acá no. Acá se trata que yo compro aparentemente un bien libre de cargas, gravámenes, discusiones, pleitos y demás, pero resulta que eso no es así. El saneamiento es la obligación legal de responder al adquirente cuando ha sufrido la pérdida total o parcial del bien recibido y con ello la posibilidad de alcanzar la finalidad de su adquisición y su valor económico. Entonces nos encontramos frente a una relación de obligación derivada a la responsabilidad del transferente de compensar todos los perjuicios económicos producidos en la esfera del adquirente con ocasión de la previsión de los daños transferidos. Oiga, no es mi culpa como adquirente que se haya dado esta situación. Es del transferente que cayó una situación que a mí potencialmente me afectaba y por lo tanto ahora tendrá que resarcir ese daño causado. La edicción está definida en el artículo 1491 del Código Civil en los siguientes términos. Se debe el saneamiento por edicción cuando el adquirente es privado total o parcialmente del derecho a la propiedad, uso o posesión de un bien, como lo mencionamos hace un momento. Entonces, ¿qué características integran esta figura del saneamiento por edicción? Para empezar deben intervenir tres sujetos, el transferente, el adquirente y el tercero. En segundo lugar, se produce la privación total o parcial de un derecho de propiedad, uso o posesión o de todas a la vez de un bien. En tercer lugar, esto deriva de una resolución judicial o administrativa firme, con autoridad de cosa juzgada o cosa decidida respectivamente. Y en cuarto término, el derecho que reclama el tercero debe ser anterior a la transferencia. Claro está, si fuese posterior, no le sería, pues, imputable al transferente. Edicción por allanamiento o abandono. Se produce la edicción cuando el adquirente, con el asentimiento del transferente, se allana a la demanda o hace abandono del bien sin esperar la resolución de que trate el artículo 1491. Simplemente porque el adquirente no quiere continuar en una pelea de la que originalmente no formaba parte y que no la buscó. Entonces, no está, pues, obligado ni constreñido a continuar en este litigio. Puede optar por la figura del saneamiento por evicción. Hay que diferenciar procesalmente hablando entre allanamiento y reconocimiento en el sentido de que en el primero se reconoce la validez de la pretensión propuesta en contra de él mientras que en el segundo se aceptan los fundamentos fácticos y jurídicos de la misma. Son situaciones distintas en uno y en otro caso esto desde el punto de vista del Código Procesal Civil. El acto de abandonar el bien es un acto esencialmente físico es decir, de la posesión que no supone necesariamente la privación de los derechos del adquirente por tanto la pérdida de la finalidad de la transferencia. Improcedencia del saneamiento. No hay lugar a saneamiento por evicción cuando el derecho del tercero llegue a ser exigible por dolo o culpa inexcusable del adquirente porque si no esto estaría violando la teoría de los actos propios. Yo no puedo pretender sustentar mi derecho en una inoperancia, negligencia, irresponsabilidad o conducta dolosa mía. La obligación de saneamiento resulta improcedente cuando deriva de conductas del adquirente que permitan al tercero hacer exigible su potencial derecho. Es decir, aquí se produce lo que se llama la responsabilidad concurrente del adquirente. Oye, el adquirente ha propiciado, ha generado, ha motivado que ese tercero ahora pueda ser exigible su derecho. ¿Cuáles son los derechos que comprende el saneamiento? El adquirente tiene en virtud del saneamiento el derecho de pedirle al transferente el valor del bien al momento de la evicción teniendo en cuenta la finalidad para la que fue adquirido y los intereses legales desde que se produce la evicción. Sin prejuicio, claro está, de costas y costos del proceso. Adicionalmente a ello, los frutos devengados por el bien durante el tiempo que lo poseyó de buena fe o su valor si fue obligado a devolverlos con el mismo bien. Los tributos y gastos del contrato que hayan sido de cargo del adquirente por ejemplo, el impuesto de Alcabala había pagado este tributo al momento de adquirir el bien o posteriormente tiene que reclamar de que le reembolse el monto pagado. todas las mejoras hechas de buena fe por el adquirente no abonadas por el evincente. Todo lo que sea hecho de buena fe, esto significa que no aquello que se hace después que advierte esta situación y con el ánimo de exigirle o presionarle al transferente. Eso sería mala fe aprovechándose de las circunstancias. e incluso la indemnización de daños y perjuicios cuando el transferente incurrió en dolo o culpa al celebrar el contrato. Aquí tendrá que probarse como en todo su puesto de responsabilidad civil el daño, el nexo causal, el factor de atribución y todo lo demás. Por ejemplo, imagínense ustedes y eso es muy importante realizarlo precisamente para estos efectos que en el contrato de compra-venta haya una cláusula contractual en la cual el transferente declara expresamente y bajo su responsabilidad que el bien está libre de cargas, gramámenes, cualquier discusión judicial o extrajudicial, reclamo de terceros, etc. Dice el bien está perfecto, no dice que el bien se encuentra en juicio hace seis meses, no dice que ya recibió cinco cartas notariales de un tercero que está reclamando y alegando que es propietario del bien, no dice eso, ahí habrá dolo, expresamente lo está haciendo con conciencia y voluntad, está guardando silencio frente a una situación que el adquirente debió evaluar en su momento. Mejoras hechas por el transferente, si las mejoras son abonadas al adquirente habiendo sido o habiendo sido hechas por el transferente, su valor será considerado a cuenta de lo que tenga que pagar este, el transferente, a aquel, al adquirente. Las mejoras efectuadas sobre el bien en materia de evicción deben extinguirse en dos situaciones, que las mejoras hayan sido realizadas por el adquirente o que las mismas hayan sido efectuadas por el transferente. Ahora bien, el saneamiento por evicción, vean ustedes, es un derecho, es un derecho, por lo tanto, es posible renunciar a este cuando se pacta que el transferente, cuando se pacta que el transferente no queda sujeto a la obligación de saneamiento por evicción, si se produce esta, debe devolver la contraprestación que recibió, a no ser que el adquirente renuncie expresamente a dicha devolución. No es válida esta renuncia si el transferente actuó con dolo o culpa inexcusable. Porque si bien puede pactarse esta liberación del saneamiento por evicción, eso de ninguna manera puede ocultar o permitir sobretexto de esto, cubrir la mala fe, por ejemplo, de que a propósito se esté realizando un acto irregular y más bien se esté pactando ese saneamiento por evicción para evitar una reclamación posterior. Entonces, ¿en qué supuesto estamos? Oiga, actualmente, yo que soy el transferente, no he recibido ningún reclamo de nadie, ningún reclamo de nadie, pero podría eventualmente mañana más tarde alguien aparecer, ¿no? Entonces, se pacta que el transferente no quedará sujeto a la obligación de saneamiento por evicción si es que alguien aparece después, oiga, pero que nunca antes había dado muestra de una reclamación. El saneamiento por evicción refiere a la situación jurídica subjetiva de desventaja activa, que es un deber jurídico, que asume el sujeto deudor, en virtud del cual, al transferir la propiedad o posesión de un bien determinado, debe eliminar respecto de ese bien todo tipo de proceso controversia judicial, a fin de permitir una adecuada satisfacción del adquiriente del derecho. Oiga, es su obligación del transferente de que transfiera un bien saneado en perfecto estado jurídicamente hablando, que no recaiga sobre él algún tipo de discusión y si así fuese, entonces debe declararlo. No estoy diciendo que alguien no pueda comprar, por ejemplo, un bien que esté en discusión, sí se puede, pero el que compra tiene que saberlo para que sepa que se está comprando un problema y seguramente a propósito de eso, lo que va a permitirle es negociar una reducción del precio. Claro está, aquí estamos ante el supuesto en que no se dice nada y entonces, oiga, no hay forma como la cual pues se entere este adquiriente que actúa de buena fe y resulta que mañana más tarde recibe pues la sorpresa de que hay una sentencia en contra y le priva de su propiedad, de su posesión o de su uso como hemos visto. Pérdida del derecho al saneamiento. El adquiriente pierde el derecho a exigir el saneamiento si no pidió y cuidó que se citara al transferente con la demanda del juicio de evicción porque el transferente también tiene que apersonarse a efecto que alegue lo que corresponda. No se trata simplemente de permitir de que este continúe y que pierda. Oiga, tendría que ponérselo pues en conocimiento de este transferente que tiene un interés si se sometió la causa a arbitraje sin asentimiento del transferente y la perdió. Aquí hay otra cuestión importante. Oiga, el adquiriente ve de que hay esta controversia se entera de esta controversia y ¿qué hace? Oiga, decide someter a arbitraje con el tercero somete a arbitraje. Recuerden que el arbitraje es consensual se basa en el consenso. Lo somete a arbitraje y pierde el adquiriente. Ahora, ¿qué hace? Dame a Abuel que le dice al transferente tú me tienes que responder. Pero cuando lo sometió a arbitraje oiga, le preguntó al transferente si estaba conforme ¿no? ¿Pidió su asentimiento? No, lo hizo a espaldas de este y ahora que ha perdido entonces da media vuelta y le reclama. Tengan en cuenta incluso que el arbitraje con la pérdida del arbitraje es decir, con un laudo arbitral en contra el asunto ya está cerrado porque es inapelable. Ya no hay ningún recurso contra este a menos que sea pues un recurso de anulación si hubo una situación de fraude etcétera en caso extremo. Pero fuera de eso ya no. Entonces ese transferente oiga se encuentra de manos atadas por esa razón en estos casos se pierde pues el derecho al saneamiento. Si se transigió el juicio sin anuencia del transferente va en la misma línea. Si al celebrar el contrato conocía que el bien era litigioso o ajeno lo que les he venido comentando. Paréntesis para evitar que luego el adquirente lo desconozca debería incluirse en el contrato una cláusula en la que el adquirente declare conocer que el bien se encuentra actualmente sometido a un litigio que se lleva ante el juzgado tal con el expediente número tal para que luego no diga que no sabía o por caducidad haciendo el plazo de esta de un año a partir de la fecha en que se produjo la evicción. Uno puede reclamar la evicción cuando se te ocurra. Saneamiento por vicios ocultos. Esta es otra situación interesante y quizás todavía muestra más mala fe aquí del transferente. El transferente está obligado al saneamiento por los vicios ocultos existentes al momento de la transferencia. Estos vicios ocultos son toda imperfección existente sobre el bien transferido que lo hace inadecuado para el propósito de su adquisición. El típico caso en que yo compro una casa y las cañerías de agua están rotas. Yo como adquiriente no tengo forma de saberlo porque esas cañerías son internas están en la pared. La única forma que yo tendría de saberlo es rompiendo la pared. El transferente me dijo que todo estaba bien pero después que adquiero el bien a los cinco días empieza una filtración de agua. Comienzo a revisar con un especialista y me dicen que la cañería está rota pero que está rota hace meses y hay una filtración de agua en la pared pero para ocultármelo con muy mala fe el transferente había rezanado la pared o sea la había atarrajeado y la había pintado y no me dijo nada. Ese es un saneamiento por vicios ocultos donde yo como adquirente tengo derecho a reclamar. El bien transferido al adquirente en propiedad posesión o uso debe presentar un vicio o defecto que ordinariamente no presentaría y cuya existencia afecte el disfrute del mismo al grado de volverlo inútil para la finalidad por la cual se adquirió. No me sirve no me interesa un bien así yo quería un bien que esté correctamente recuerden el tema de las garantías implícitas que refería al inicio de esta clase. Para ir cerrando en tanto el tiempo nos va ganando el saneamiento en la transferencia conjunta cuando se transfieren dos o más bienes conjuntamente el vicio de cada uno dará derecho a la acción correspondiente y no se extenderá a los otros a no ser que el adquirente no hubiese adquirido el otro u otros sin el que adolece del vicio es decir habría que determinar si la transferencia conjunta tenía una razón de ser que sea conjunta o simplemente han sido transferencias que se han dado en un mismo momento coincidentemente en principio el vicio de un bien no arrastra al otro bien pero habría que verlo en el caso específico para ir concluyendo el saneamiento el saneamiento por hecho propio del transferente el transferente está obligado al saneamiento por hecho propio que disminuye el valor del bien lo hace inútil para la finalidad de su adquisición o reduce sus cualidades para ese efecto lo vimos al inicio de esta charla los actos del transferente que dan origen al deber de saneamiento pueden ser ilícitos como ocurriría cuando aquel actúa con dolo culpa o violencia o también dicha obligación se puede generar cuando realiza una conducta totalmente ilícita que no implicaría deber de saneamiento de un tercero pero sí en cambio para el transferente es decir el transferente se hace responsable por el hecho propio porque obviamente si el hecho es de él entonces se hace responsable frente al adquirem en buena cuenta como ustedes pueden apreciar el saneamiento lo que procura es subrayar este deber de buena fe que hay en toda contratación y esta buena fe tiene que plasmarse en una transferencia sana libre de vicios lo contrario supone que se active esta figura civilista y que por consiguiente el transferente debe resarcir lo que corresponde al adquirem muchas gracias por vuestra atención muchísimas gracias al doctor Echaís Moreno por esta brillante disertación doctor contamos con algunas preguntas en la plataforma Zoom la primera pregunta es la siguiente doctor Echaís buenas noches una consulta el saneamiento por hechos del propio transferente en el caso de la obligación y de no hacer del transferente perturbación real y no potencia en qué caso se da cuando tenemos el hecho de un el hecho del transferente que es que influye a que el vicio provenga de él aquí estamos ante una cuestión que se vincula también a la propia responsabilidad civil uno se hace responsable de sus propios actos y ahí venía lo que les comentaba la teoría de los actos propios yo respondo por aquello que está dentro de mi radio de acción acción o misión por cierto pero que me sea imputable distinto sería y cabría analizar una serie de supuestos por ejemplo hecho fortuito fuerza mayor que especialmente ahora en este contexto tiene especial especial vigencia excelente contamos con otras preguntas en la plataforma Zoom doctor buenas noches una pregunta si uno de los cónyuges transfiere un bien con vicio oculto a un tercero ¿puede el adquirente exigir el resarcimiento por algún gasto? el cónyuge que no participó en la transferencia en principio presumo de que estamos hablando de cónyuges que están bajo un régimen general de sociedades gananciales y no de separación de patrimonios si eso es así quien transfiere en realidad es la sociedad conyugal la sociedad conyugal y debieran participar ambos ahora ¿qué sucede si es que solo participó uno de ellos? bueno ahí cabe una discusión bastante amplia de diversos supuestos primero tendríamos que ver si se trata de un bien mueble o inmueble tendríamos que determinar si es que participó solamente uno o participaron los dos si es que participando uno él dijo estar soltero cuando estaba casado o estando casado solo participó él y no participó su cónyuge tendría que determinarse cuál ha sido la implicancia de esto pero en principio no podría sortearse esta figura a propósito de que uno de los cónyuges simplemente no participa porque lo que se quiere o la finalidad última es proteger al adquirente y en todo caso las relaciones internas entre los cónyuges no debieran afectar el derecho del adquirente en la medida que haya que actuado con la dirigencia ordinaria excelente doctor muchísimas gracias por su disertación en este importante evento académico y le damos un cordial saludo y que tengamos buenas noches muchas gracias encantado buenas noches gracias bien siguiendo con el programa a continuación nos acompaña la doctora Sara Muñoz Molina que se encuentra en la plataforma Zoom la doctora Muñoz es abogada por la universidad particular San Martín de Porres colegiada y posee el grado de maestra en derecho civil y comercial es docente en derecho en las universidades Federico Villarreal la UNAC Universidad Nacional del Callao UPIF y actualmente la Universidad Norberguina la doctora Sara Muñoz Molina es expositora en diversos diplomados y en diversos cursos en eventos en SUNAR ha sido jefe de la oficina registral del Callao de la zona registral número novena de Lima SUNAR con reconocimientos otorgados por la SUNAR publicada en el diario oficial del peruano como una de las registradoras con mayor productividad en el registro de predios y en una segunda oportunidad por el aporte a las metas fijadas por el doing business a nivel internacional fuente con experiencia de más de 21 años como registrador público así mismo ha sido jefe del registro predial urbano en Ayacucho más de 4 años y jefe de la oficina registral del Callao en esta oportunidad la doctora Sara Muñoz Molina disertará el tema titulado el libro noveno y los registros públicos en la SUNAR y para su ponencia doctora dispondrá de 25 minutos luego de la ronda de preguntas su tiempo por favor un ratito voy a voy a compartir si me permite personal de informática para compartir mi archivo doctora ya cuenta con los permisos en la sala recuerde primero abrir el archivo y luego poner la opción compartir pantalla y está abierto problemas que no lo puedo compartir aún gracias en primer lugar quiero agradecer a ICJ por la invitación al evento ¿no? el seminario por los 36 años del código civil no logro encontrar el archivo un ratito ahora sí listo ya lo están visualizando ¿no? sí doctora bien bueno como les señalaba agradeciendo la invitación a ICJ por esta participación al seminario por la vigencia de los 36 años del código civil peruano ¿no? me corresponde abordar el libro noveno de los registros públicos el cual en el código civil refiere básicamente a los registros que conforman nuestro nuestra SUNAR nuestro registro público peruano y además los principios registrales ¿no? básicamente el libro noveno se refiere a los registros que conforman el registro público en el Perú y a los principios registrales pues bien dicho esto voy a abordar básicamente la relación que encontramos entre el contenido actual y vigente del código civil de 1984 con su relación respecto a la SUNAR ¿no? la SUNAR como todos sabemos es una institución técnica ¿no? que se encarga o tiene por objeto dictar las políticas técnico-administrativas de los registros públicos está encargada también de planificar organizar normar dirigir y coordinar todo lo correspondiente a las inscripciones en los registros y a la publicidad que emana de estos actos que se inscriben en la SUNAR el código civil cuenta con diez libros ¿no? uno de ellos o el que estamos abordando es el noveno libro justamente es el noveno porque como nosotros sabemos cuando hablamos de registros públicos hablamos de diversos actos que tienen relación directa con estos otros libros del código civil ¿no? el libro de personas el libro de acto jurídico familia sucesiones reales obligaciones y también tenemos que ver con temas de derecho internacional y prescripción y caducidad por lo que nuestro nuestro registro ha diferenciado sus registros jurídicos en cuatro grandes registros que ya en varios eventos los hemos hecho conocer pero que no está de más siempre hacer hincapié sobre cuáles son estos registros estos cuatro grandes registros el registro de personas parece que hay un inconveniente con la opción de compartir pantalla podría volver a compartir el material por favor ok qué ha pasado a ver vamos a ver podrían subirlo a ustedes en todo caso para poder este vamos a ver voy a volver a buscarlo ya se ve aún no doctora doctora recuerde poner en la opción compartir pantalla compartir todo no específicamente la opción de la carpeta a ver vamos a ver otra vez voy a volver a intentarlo qué raro ahora sí lo espero ¿sí? sí lo espero puede continuar ¿las anteriores no las han visto? no parece que se perdió desde la primera bueno no hay problema vamos a retomar solo la anterior para no demorar tanto porque solo tengo 30 minutos les decía que el noveno libro pues justamente se encuentra ubicado como tal porque está relacionado con los libros anteriores ¿no? del código civil como vamos a ver en las siguientes diapositivas estos cuatro grandes registros involucran temas referidos a estos otros libros del código civil ¿no? pero en la zonar se encuentran conformados estos cuatro grandes registros como el registro de propiedad inmueble el registro de bienes muebles el registro de personas jurídicas y el registro de personas naturales sin embargo si nosotros analizamos los artículos del libro noveno del código civil desde el artículo 2008 al 2045 vamos a encontrar una descripción de siete registros ¿no? de siete registros el código civil señala en el artículo 2008 que existen siete registros los cuales aquí los he diferenciado por colores para que ustedes puedan advertir que uno de ellos es el registro de propiedad inmueble que coincide con el que abordamos en la zonar el registro de personas jurídicas también coincide ¿no? el registro de bienes muebles son los tres que aparecen en rosado pero también menciona otros cuatro registros que son el registro personal el registro de testamentos el registro de sucesiones intestadas y el registro de mandatos y poderes los que ya hemos estudiado en el campo del derecho registral y hemos ejercido en las funciones que desempeñamos como operadores del registro tanto internos como externos sabemos bien que estos registros el registro de mandatos y poderes el registro personal el registro de testamentos y el de sucesiones intestadas son o forman parte de un registro denominado registro de personas naturales son subregistros de este otro que los envuelven a estos registros que hemos mencionado como los registros del código civil los registros en el código civil son siete sin embargo nosotros contamos con cuatro registros cuatro de ellos ahora bien este registro de mandatos y poderes no al igual que el registro personal el registro de testamentos y el registro de sucesiones intestadas son registros cuyos actos afectan directamente a las personas no por eso se encuentran dentro del rubro de registro de personas naturales no en el registro de personas naturales encontramos que el registro personal es el registro donde se inscriben los divorcios la separación de patrimonios la sustitución de régimen patrimonial porque puede suceder que la pareja antes de casarse opte por sustituir el régimen de sociedad de bienes por uno de sustitución de régimen de patrimonios de separación de patrimonios o que dentro de la sociedad conyugal decidan variar o modificar o sustituir este régimen de sociedad de gananciales por el de separación de patrimonios esta situación esta sustitución se inscribe en el registro personal también la declaración de insolvencia entre otros otros actos que afectan a la persona humana también contamos con el registro de sucesiones intestadas dentro del registro de personas naturales donde se inscriben como su nombre lo dice las sucesiones intestadas las anotaciones preventivas y todo lo que afecte a la sucesión de bienes cuando no se ha otorgado un testamento cuando no se ha otorgado un testamento la sucesión pasa a ser una sucesión intestada que no habiendo testamento los que se creen con derecho a suceder proceden a recurrir a un trámite notarial o judicial a fin que se le designen como sucesores este proceso debe ser registrado en este registro de sucesiones intestadas también contamos con el registro de mandatos y poderes ya muchos tratadistas han diferenciado lo que corresponde al registro de mandatos y poderes qué son mandatos qué son poderes y además tenemos el registro de comerciantes donde se inscriben los comerciantes los empresarios individuales y tenemos además como un quinto registro el registro de testamentos qué es el registro donde se inscribe el otorgamiento de testamentos y como su nombre lo dice al otorgar testamento el registro guarda absoluta confidencialidad sobre el contenido de la inscripción del testamento es una vez que la persona fallece que recién podemos dar a conocer el contenido del testamento a la inscripción de esta apertura del testamento que se hace al fallecimiento de la persona se le denomina ampliación de testamento que no es otra cosa que la apertura del testamento que se da una vez que fallece la persona que es cuando recién se puede dar a conocer el testamento todos estos actos que afectan a la persona natural son publicitados porque el registro como ya lo he señalado en otras actividades que hemos realizado con ICJ el registro también brinda seguridad jurídica y publicidad de todos los actos o contratos que se inscriben en la SUNAR claro salvo excepciones como he señalado por ejemplo el testamento no se puede dar a publicitar sino hasta que la persona fallece asimismo dentro de las causales del divorcio pueden existir motivos que puedan mermar en la dignidad de la persona humana por lo cual estas situaciones no se hacen públicas no se pueden expedir publicidad respecto a este motivo que dio la separación o la causal del divorcio si es que afectan a la dignidad humana como estamos señalando como pueden advertir estos registros en el artículo 2008 están considerados como parte de esos siete registros que señala el artículo del código civil que no ha sido modificado que se mantiene a la fecha ¿no? difiriendo con los que constan en la SUNAR ¿no? que son cuatro registros este registro de personas naturales es el que debería abordarse considero en mi modesta opinión en el código civil modificando el artículo 2008 porque este está ya dentro del registro de personas naturales ¿no? bien pasamos a la siguiente diapositiva así como hemos señalado ¿se ve la diapositiva? ¿me pueden confirmar por favor? ¿me está viendo está viendo la diapositiva? ¿me puede confirmar por favor? estamos en la diapositiva nueve doctora ok perfecto parece que me disculpan que se confirmó la diapositiva a ver ahora ¿se ve? no doctora no se ve no se visualiza a partir del PPT número 10 ok me da un segundo por favor no sé qué está pasando la diapositiva no sé por qué motivo continuo explicando ya se regularizará son cosas que pasan a veces con la tecnología nosotros este entonces estábamos hablando del registro de personas naturales pero también tenemos el registro de personas jurídicas ¿no? el registro de personas jurídicas sí ha sido abordado en el código civil así como el registro de la propiedad inmueble y el registro de bienes muebles ¿no? el registro de propiedad inmueble como señalan en el código civil es donde se encuentran otros subregistros ¿no? sin embargo el código civil ya volvió la diapositiva estamos ¿ahora sí la ven? sí ok no sé qué ha pasado que se ha colgado la imagen bueno les decía que en el código civil hablan del registro de propiedad inmueble ¿no? en el artículo ¿me permiten un ratito? en el artículo 2018 ¿no? se habla o se consigna o se especifica sobre el registro de propiedad inmueble sin embargo el código civil se refiere a actos propiamente de predios ¿no? sin embargo en la SUNAR dentro del registro de propiedad inmueble uno de los registros es el registro de predios no es un sinónimo el registro de propiedad inmueble y el registro de predios ¿no? son registros al igual que el del registro de personas naturales que involucra el registro de mandatos y poderes el registro de sucesiones intestadas y el registro de testamentos el registro de propiedad inmueble tiene como uno de sus subregistros ¿no? o sus registros que le integran el registro de la propiedad inmueble ¿no? lamentablemente el código civil contiene cierta información que en parte no se encuentra clara en comparación a la que mantenemos en el registro en los registros públicos ¿no? difiere en varios aspectos en el registro personal como en otros registros utilizamos este formulario verde que tienen ustedes en la diapositiva que sirve para poder solicitar la inscripción de los diversos actos que se presentan en el registro ¿no? actualmente manejamos la calificación de los actos del registro de personas naturales casi en su mayoría mediante el SIT-SUNAR ¿no? el SIT que es el sistema de intermediación digital permite al usuario recurrir a la presentación digital de los actos ante un notario de su elección pagando los derechos correspondientes y el notario remite la información vía digital a la SUNAR este hecho ha propiciado que la calificación digital disminuya los plazos de atención de los actos que se califican y también se reduce el uso del papel para la calificación registral así mismo el archivo también ha sido beneficiado porque ya no hemos generado esa carga ¿no? de documentaria que existía en los archivos ahora todo está digitalizado y al punto tal que la publicidad que emana de estos actos que se registran son enviados por correo a los interesados ¿no? debido a que estos documentos ya no son utilizados mediante el uso del papel les había dicho también que el registro de mandatos y poderes tiene una clasificación que debemos conocer respecto a los poderes ¿no? porque solamente los poderes por escritura pública se inscriben en los registros de mandatos y poderes no así los otros poderes que conocemos que son el poder fuera registro y el poder por carta con firma legalizado o el poder simple el único poder que ingresa al registro es el registro por estructura pública y también los poderes consulares ¿no? los poderes consulares los poderes que son otorgados ante un cónsul ¿no? no necesariamente ante un notario sino cuando la persona se encuentra fuera del país puede hacer el otorgamiento de poder en algún consulado y esto le va a permitir realizar actos en el país debidamente representado por un tercero ¿no? bien en el registro de testamentos también tenemos actos que se inscriben por medio del sistema de intermediación digital o SIT ¿no? acá tenemos la resolución 140 del 2020 por el cual a partir del 1 de octubre se ha ampliado incluso la cantidad de actos que ahora se inscriben en el registro de testamentos cuando hablamos del registro de sucesiones intestadas tenemos que considerar que en nuestra normatividad civil y en el código civil lo encontramos en el libro de sucesiones el causante genera pues una sucesión del patrimonio que tenía en vida ¿no? hasta el cuarto grado de parentesco y sexto orden sucesorio los órdenes sucesorios están directamente relacionados a los grados de parentesco la gráfica sirve bueno normalmente lo utilizo para para método de ayuda visual para mis alumnos de la universidad para representar ¿no? hasta qué grado de parentesco es que pueden suceder ¿no? las sucesiones intestadas se dan pues cuando no hay un testamento otorgado ¿no? y como la gráfica lo señala el primer orden sucesorio lo tienen los hijos y demás descendientes el segundo orden sucesorio lo tienen los padres y demás ascendientes esto es excluyente ¿no? el más próximo excluye al más remoto conjuntamente los del primer orden y segundo orden con el cónyuge y el cuarto quinto y sexto orden que corresponden a los que tienen con él en relación al causante el segundo tercero y cuarto grado de parentesco ¿no? esto para que sepan que en el registro de sucesiones intestadas se inscriben las sucesiones tanto ¿no? de los que son legitimarios como los que se encuentran en el cuarto quinto y sexto orden sucesorio cuando no existen los anteriores ¿no? que pueden recurrir a la sucesión intestada con el fin de que se les designe como herederos bien la inscripción de la sucesión intestada es sencilla hoy en día se realiza por medio del sistema de intermediación digital ¿no? se califica en breves plazos así como los testamentos y poderes los plazos fluctúan entre los 24 48 y 72 horas nuestro código civil aborda estos registros de manera muy escueta ¿no? refiriéndose básicamente a qué actos se inscriben en estos registros no se explaya nuestro código civil respecto al contenido de estos grandes registros que hoy en día cada día de acuerdo a la realidad extra registral abordan cada vez más actos ¿no? el código civil no solamente se refiere a los registros o a los registros que conforman como el registro de bienes muebles ¿no? el que también deberíamos señalar que ya se encuentran varios actos en el sistema de intermediación digital y que los los actos se han simplificado abismalmente ¿no? y se han reducido los plazos sino que también se refiere a los principios registrales ¿no? nuestro sistema registral se encuentra conformado por 10 principios registrales nominados en nuestros reglamentos nuestro texto único ordenado del reglamento general de los registros públicos pero también existen principios registrales que no han sido nominados en el reglamento y en el código civil mencionan de manera escueta unos que otros de los principios que nosotros manejamos como ordenamiento del proceso o procedimiento registral el código civil se refiere al principio de rogación en el artículo 2011 que es uno de los principios que nosotros conocemos como principios requisitos de la inscripción hay principios registrales que son efectos de la inscripción y hay principios registrales que están relacionados directamente con los requisitos de la inscripción nosotros conocemos que el principio de rogación refiere a que ningún acto o contrato se registra sin que no lo solicite la parte interesada es el usuario quien debe recurrir al registro para solicitar que se inscriba el acto o derecho que quiere que resulte oponible a terceros porque una vez inscrita va a resultar oponible hay excepciones como en toda regla hay excepciones como el caso de la rectificación que de mutuo propio el registrador puede proceder a hacer una rectificación por alguna inexactitud que resulte de la función registral y también puede suceder que por ejemplo en el caso de una compraventa no se haya cancelado la totalidad del derecho y el registrador puede optar que le aclaren si ha habido una misión de repente en la escritura pública porque esto constituiría una hipoteca legal normalmente se la liquida para que pague los derechos por la hipoteca legal correspondiente a criterio del registrador podrá pedir que se aclare si es que no ha sido cancelada la totalidad del precio de venta porque constituiría la hipoteca legal respectiva también tenemos el principio de titulación auténtica en el artículo 2010 del código civil el principio de tracto sucesivo no se puede inscribir un acto si no resulta del que se encuentra inscrito el derecho de donde emana debe haber una secuencia lógica de inscripciones no podemos inscribir por ejemplo el derecho de A a C si no está registrado el derecho de A a B previamente debe haber una secuencia de transferencias lógica y a eso le llamamos tracto sucesivo no se puede quebrar el tracto de actos o derechos que se están inscribiendo estos son los tres principios que se han tratado en el código civil no todos se tratan en el código civil respecto a los requisitos respecto a los efectos también algunos han sido tratados otros que no son nominados por ejemplo el de oponibilidad no se encuentra tampoco en el código civil ni en nuestro reglamento en el principio de oponibilidad no ha sido recogido en el reglamento y bueno en resumen eso es lo que contiene nuestro libro noveno del código civil que creo que ya necesita que sea adecuado a la realidad registral que manejamos en el Perú gracias por la oportunidad de traer un poquito del conocimiento registral a nuestros ciudadanos gracias muchísimas gracias a la doctora Sara Muñoz Molina por tan brillante disertación y efectivamente necesitamos que se pueda actualizar ese libro noveno de manera urgente bien doctora contamos con algunas preguntas en la plataforma Zoom la primera pregunta es la siguiente doctora Muñoz buenas noches una consulta el libro noveno de los registros públicos regula todo lo consenuente a los actos registrales y la ley de registros públicos de igual manera ¿cuál es la diferencia? bueno de la revisión del código civil se puede advertir que resulta bastante escueto solamente menciona someramente qué actos se deben registrar por ejemplo que los actos referidos a los predios deben ser del lugar donde se encuentra escrito el predio es bastante resumida la intervención del contenido perdón el contenido del código civil en relación a lo que nosotros tenemos como derecho registral hoy en día hoy en día es muy amplio nuestro derecho registral y no se encuentra recogido en el código civil excelente contamos con otra pregunta doctora doctora muñoz buenas noches mi pregunta es los principios registrales se aplican frente al derecho común bueno nosotros aplicamos los principios registrales en el derecho registral cada especialidad del derecho cuenta con sus propios principios excelente doctora muchísimas gracias por su disertación en este seminario que se realiza por la vigencia de los 36 años del código civil peruano que tengan muy buenas noches igualmente muchas gracias nuevamente bien siguiendo con el programa nos acompaña la doctora Fabiola García Medilo que ya se encuentra en la plataforma Zoom la doctora Fabiola es abogada suma cum laude por la universidad funina del sagrado corazón con mérito de la maestría en derecho con especialidad en los servicios financieros por la universidad de londres y es docente del curso de derecho internacional privado de la universidad funina del sagrado corazón el día de hoy la doctora Fabiola García Merino disertará el tema titulado fraude a la ley y para su ponencia doctora dispondrá de 25 minutos luego de la ronda de preguntas su tiempo por favor si no se le escucha doctora está pagando su micro ahora sí ahora sí muchas gracias por la invitación buenas noches a todos y bueno efectivamente hoy día yo voy a compartir un tema de derecho internacional privado que no muchas veces es conversado el libro décimo del derecho internacional privado muchas veces ha sido como no voy a decir olvidado pero sí poco difundido y también esto entra a tallar porque obviamente al ser el derecho internacional privado un derecho supranacional donde se aplican también otros derechos de carácter regional y de carácter internacional muchas veces el libro décimo no resulta difícil poder establecer ciertas modificaciones y una de ellas justamente es el tema bastante debatido bastante discutible del fraude de la ley entonces a continuación voy a compartir mi pantalla bien entonces voy a conversar hoy día voy a presentar el día de hoy es el tema de fraude de la ley que tengo que empezar diciendo que el concepto de fraude de la ley no es algo que esté realmente regulado en el libro décimo del derecho internacional privado pero sí es un tema que ha sido altamente debatido no solamente en los fueros de legislación o en los fueros supranacionales o internacionales sino también ha sido un tema discutido a nivel jurisprudencial y vamos a ver por qué a continuación voy a comentar los antecedentes del fraude de la ley o cómo es que surgen estos conceptos de fraude de la ley y en verdad habría que empezar comentando necesariamente por la evolución histórica del derecho internacional privado dentro de la evolución histórica del derecho internacional privado para conocer lo que hoy nosotros conocemos como derecho internacional privado científico o derecho internacional privado moderno que es el que estudiamos hoy en día tiene el primer antecedente en los estatutarios que fueron los que crearon los nuevos modos de visualizar el derecho internacional privado después de los posglosadores y fue allí los que destacaron las escuelas italianas la escuela holandesa la escuela francesa donde tenemos personajes destacados como Frondland Hoover Potier que destacan que podía haber la posibilidad de alterar las conexiones pero eso es importante decir que en el derecho internacional privado es importante poder establecer los puntos de conexión para poder determinar la norma en conflicto las normas que pueden entrar en conflicto de manera territorial es decir qué norma se aplica si la norma peruana o la norma o una norma extranjera principalmente se basan en la identificación de un punto de conexión y a partir de la identificación de ese punto de conexión es donde se logra determinar cuál es la ley aplicable y a partir de ello resolver el conflicto de leyes que pudiera haber surgido los antecedentes de fraude de la ley surgen de justamente esta posibilidad es decir de poder alterar el punto de conexión y alterando el punto de conexión lo que se logra es evidentemente un resultado distinto es decir aplicar una norma que no necesariamente inicialmente estaba prevista su aplicación y alterarla a propósito es decir alterarla con dolo de tal forma que por ejemplo se podían permitir la celebración de matrimonios que estaban prohibidos o someter un régimen legal de bienes a un matrimonio que inicialmente no podría estar autorizado y principalmente por conceptos de orden público que limitarían por ejemplo la realización no solamente de un matrimonio sino por ejemplo la apertura de una sucesión bien es que al cambiar o alterar el punto de conexión permitiría que se aplique una norma que pudiera ser más beneficiosa todo ello entonces evidentemente surge a partir de una manipulación de puntos de conexión valiéndose de las diferencias de los sistemas jurídicos y también la aplicación del locus regim actum que es principalmente diferir el acto que se aplica en cada localidad los países que tienen o que aplican un derecho internacional privado particular como es el caso peruano es decir que no solamente se rigen por normas supranacionales que en nuestro caso como sabemos se aplica el código de gustamante bien nosotros además del código de gustamante tenemos también el libro décimo del código civil donde aplicamos disposiciones que también establecen localidades o normas locales para resolver las normas en conflicto pero también estas normas locales tanto como las supranacionales pueden ser alteradas si se manipula los puntos de conexión en el siglo 19 comienza a sentarse bases en la jurisprudencia francesa sobre el cual se apoya la doctrina para construir el concepto de fraude a la ley y en realidad y es importante decirlo el concepto de fraude a la ley muchas veces por el nombre fraude a la ley evidentemente suena algo ilegal suena algo que digamos debería declararse nulo pero hay países en que digamos no sancionan el fraude a la ley es decir de alguna forma lo admiten ¿cuáles son las tendencias? justamente lo que les estaba comentando pues las tendencias que hay países que admiten el fraude con lo con lo que con lo cual yo no estaría diciendo que el fraude es aceptado pero si no es sancionado es decir cuando se dice que hay países admiten el fraude significa que no lo sancionan es decir a pesar que se puede reconocer que puede haber existido una manipulación en el punto de conexión para aplicar una norma en conflicto que pudiera beneficiar de manera dolosa algún acto jurídico alguna relación jurídica privada internacional entre particulares bien significa que esto no es sancionado hay países que si lo sancionan y lo rechazan como Inglaterra y Portugal y otros países que mantienen una posición vacilante porque lo dejan a discusión de la jurisprudencia y en los casos de los sistemas romanos-germanos donde las jurisprudencias no son vinculantes pues se deja a la disposición o la autonomía del juez sin embargo en América Latina hay posiciones bastante divididas respecto al tratamiento del fraude de la ley por ejemplo tenemos a Goldsmith y Boyano que han establecido una defensa del fraude de la ley en América Latina y la razón por la cual hay digamos doctrinarios que defienden este concepto de fraude de la ley es principalmente porque el fundamento sociológico en el caso de América Latina en el caso por ejemplo del Perú en el que se basa el derecho internacional privado es que el ser humano al ser un ser cosmopolita pues se puede mover por el mundo bien pero lo que busca es siempre que los actos jurídicos que realicen en algún lugar sean de carácter extraterritorial es decir que puedan tener un valor el mismo valor que donde se originaron bien puedan tener ese mismo valor y esa misma eficacia jurídica en otro territorio bien y lo que se defiende aquí precisamente en América Latina es la doctrina del domicilio es decir que los en base a la migración porque América Latina es un pueblo de carácter migratorio donde muchas personas han buscado otros territorios donde vivir donde trasladarse donde mantener sus domicilios lo que finalmente ha sucedido es que son más sensibles al fraude de la ley es decir evidentemente una persona que migra y que probablemente no haya no haya establecido un estatus jurídico bien entonces el fraude de la ley lo que permite es que a alguien que a pesar de no tener un estatus jurídico en un nuevo territorio el derecho pueda proteger o pueda crear una eficacia jurídica estos actos y esto es importante porque el derecho internacional privado descansa en uno de sus elementos que es la creación de un estatus jurídico justamente el derecho internacional privado bien el concepto de internacionalidad descansa en el concepto del elemento extranjero y una de las características principales que tiene este concepto de elemento extranjero es que evidentemente sea no contenga un factor accidental es decir que hay un estatus jurídico que el individuo haya creado en ese nuevo territorio de tal manera que crea un vínculo con ese territorio si bien es cierto no es un vínculo originario como lo puede ser la nacionalidad pero si es un vínculo digamos en los hechos y en la práctica porque crea un estatus jurídico por ejemplo de domicilio y por eso es que en el Perú diversos autores se han pronunciado a favor evidentemente no a favor de proteger el fraude de la ley pero a favor como les comento de no sancionar el fraude de la ley porque en el Perú en los años 70 y 80 hubo una alta migración y a pesar de que han pasado los años muchas personas que actualmente viven en otros territorios no han podido crear nuevos estatus jurídico sin embargo el vínculo que tienen a pesar de que jurídicamente pudiera no estar reconocido o pudiera no haber realmente un estatus eso involucra o permite que estas personas igual puedan acudir a esa ley para poder efectivizar los actos jurídicos que han realizado durante su estadía en ese nuevo territorio entonces podemos señalar cuál es la noción del fraude de la ley es decir la noción del fraude de la ley es aquella que se invoca cuando una persona es sometida a una ley que le es contraria es decir es tentada a colocarse bajo el imperio de una ley extranjera más complaciente más beneficiosa evadiendo evidentemente la ley imperativa que le hubiese tocado aplicar en un inicio bien la intervención por ejemplo de una ley extranjera confiere también una situación de regularidad de la que careciera si no estuviese como parte de un punto de conexión es decir el concepto de fraude de la ley es buscar una ley que más beneficie o que más resulte digamos de mayor eficacia para el individuo por ejemplo si se quiere aceptar un acto jurídico que no es reconocido en el orden público de un país y se busca que acceder o se busca realizar ese acto jurídico entonces se va a buscar un territorio donde se admita ese acto jurídico y lo que se buscaría además de que un estado consiente ese fraude de la ley es que a pesar que se es un territorio donde los individuos no tenían un estatus jurídico pretenderían también que se valide ese acto jurídico en el territorio en el territorio original entonces lo que generalmente sucede cuando se identifica un fraude de la ley se denomina la excepción del fraude de la ley y esto permite prohibir la aplicación de una norma extranjera dentro del marco de los límites de la jurisdicción que sancione el fraude de la ley evidentemente la excepción del fraude de la ley no es admitido en todos los países porque como he comentado hace unos minutos el fraude de la ley es un concepto que no todos los estados sancionan o que finalmente terminan siendo complacientes respecto a la posibilidad o la existencia de un punto de conexión manipulado pero en los casos en donde si se sanciona se establece o es posible que el juez pueda establecer una excepción al fraude de la ley y por lo tanto el juez podrá considerar que el acto jurídico la eficacia jurídica que se busca lograr ha sido conseguida de manera ilegítima o irregular por la ilicitud del factor de conexión y evidentemente se trata de identificar qué beneficios se pudieron haber obtenido frente a esa manipulación del punto de conexión y que evidentemente hizo constituir el fraude de la ley bueno tenemos un fraude de la ley propiciante efectivamente aquí por ejemplo tenemos que el derecho internacional privado aparece como un sector jurídico propicio para intentar el fraude de la ley porque hay una evidente falta de solidaridad y una preocupación de los tratamientos jurídicos por su soberanía una de las razones por las cuales el derecho internacional privado cuando comencé a comentarles de por qué el derecho internacional privado un poco se ha dejado al último de las reformas del código civil ha sido porque es muy complicado poder lograr una armonización de normas es decir la idea finalmente del derecho internacional privado y la finalidad jurídica del derecho internacional privado es que se puedan validar los actos jurídicos que alguien realice en un territorio en los demás territorios sin ninguna diferencia sin embargo esto es complicado no solamente por el ordenamiento público de cada estado sino porque también existen celos soberanías específicas de los estados que restringen la aplicación de una ley extranjera entonces un estado no admite por ejemplo la mayoría de edad de otro estado en el Perú la mayoría de edad son los 18 pero hay otros países donde la mayoría de edad puede ser a los 16 o puede ser a los 21 y muchas veces el principio de los derechos adquiridos del derecho internacional privado muchas veces no es reconocido y a pesar de los esfuerzos de supranacionales de crecer para fortalecer el derecho internacional privado esto no se ha logrado y una de las razones también es porque el código Bustamante por ejemplo desde el año 1929 no ha tenido avances solamente con las conferencias internacionales de derecho internacional privado es que se han logrado a través de la OEA se ha logrado poder ir actualizando este concepto pero a pesar de que en su momento el código Bustamante terminaba siendo un código innovador y un gran avance en el derecho internacional privado no se ha podido tener más avances que ese entonces justamente este concepto de falta de solidaridad y el reconocimiento celoso de soberanías jurídicas no ayudan a crear unificaciones de normas y no ayudan a difundir una armonización también debemos establecer una diferencia entre lo que es el fraude a la ley o un fraude al juicio bien el fraude a la ley como ya comenté es obviamente modificar intencionalmente los elementos constitutivos de la conexión para poder buscarme o poder aplicar un derecho más ventajoso y el fraude al juicio bien son es la posibilidad de que las partes traten de buscar un resultado material también manipulando la regla de conflicto de jurisdicciones y ese es un concepto digamos moderno frente a lo que se conoce como fraude a la ley porque siempre se ha hablado del fraude a la ley y siempre ha sido digamos el punto de debate este concepto de manipulación para lograr un efecto distinto en la aplicación de la norma en conflicto pero lo cierto es que también hay la posible manipulación del fraude al juicio que es el otro de los problemas que resuelve el derecho internacional privado que es el conflicto de competencia entonces también hay posibilidad de poder afrontar un fraude al juicio este es un tema bastante nuevo digamos bueno nuevo en el sentido de que los países aún no lo han no lo han regulado y es un tema que sigue siendo de debate a nivel internacional ¿Cuáles son los elementos del fraude de la ley de tal manera que podamos identificar cómo se configura de alguna forma el fraude de la ley? Tenemos cuatro elementos que podemos comentar el primer elemento es el elemento material en el que encontramos cuál es el fundamento del punto de conexión sabemos que hay dos doctrinas la doctrina americana y la doctrina europea donde se establecen distintos criterios para determinar el punto de conexión en una norma en conflicto el caso peruano utiliza el criterio de domicilio en Europa se utiliza por ejemplo el criterio de nacionalidad entonces primero para determinar el elemento del fraude de la ley hay que identificar cuál va a ser el punto de conexión en el que finalmente se aplicaría con la finalidad de manipularlo y poder aplicar una ley más ventajosa entonces en el caso peruano el elemento material tendría que ser el domicilio también está el elemento intelectual o el ánimos el ánimo de intencional es decir el dolo bien de eludir la norma naturalmente aplicable el autor del fraude evidentemente va a utilizar reglas de conflicto es decir las reglas de aplicación de la norma en conflicto para poder desviar la norma original que normalmente le hubiese tocado aplicar con el ejercicio de querer buscar un resultado distinto bien y obviamente el fraude va a residir en el hecho de cambiar ese elemento de conexión es decir va a cambiar el punto de conexión y buscar que este buscar normalmente que estas consecuencias sean ajustadas como un acto jurídico hecho en un laboratorio bien es decir donde tengo que establecer el estatus jurídico donde tengo que establecer el origen de la relación jurídica de tal manera que sumada a todos los elementos del derecho internacional privado puedo finalmente lograr que se me aplique una ley que no necesariamente o que no se esperaba necesariamente que se aplicara y por último tenemos como elemento la manifestación judiciaria bien esta manifestación judiciaria es finalmente una sentencia que pueda tipificar la intención fraudulenta y esto sí los tres elementos anteriores son los que podría decirse que en la doctrina se reconoce la existencia del fraude de la ley pero digamos jurídicamente solamente se reconoce un fraude de la ley cuando un juez ha declarado el fraude de la ley o se ha declarado fundada una excepción del fraude de la ley por lo tanto uno de los elementos que debemos tomar en cuenta para poder considerar que existe un fraude de la ley a pesar de que en la práctica pudiera en un caso concreto poder ubicar o determinar los tres elementos un elemento material un elemento intelectual y un cambio drástico en el elemento de conexión necesariamente tiene que haber la manifestación autónoma de un juez por eso es que en muchas legislaciones se va a encontrar que el concepto del fraude de la ley termina siendo una excepción una excepción que el juez resuelve y que establece como vamos a ver más adelante como resultado una nulidad de ese acto jurídico ¿cómo se desenvuelve o el desenvolvimiento del fraude de la ley? bueno es una situación sometida a la ley dada que es internacionalizada por la introducción de una conexión es decir que se da un conflicto o una controversia debemos recordar que la controversia en derecho internacional privado se fundamenta primero en determinar si una relación jurídica privada es internacional es decir primero tenemos que definir cuando una relación jurídica privada es internacional y para ello nos respaldamos en la identificación del elemento extranjero y posterior a ello bien tiene que darse una modificación en el origen de la relación jurídica privada internacional es decir en el estatus jurídico de los individuos involucrados en esa relación jurídica luego evidentemente establecer la materialización de esa ley bien y esa materialización de ley va a ser finalmente por una autoridad es decir un juez en el que determine qué ley material es aplicable y finalmente los derechos adquiridos que se dan por la aplicación de esa ley también se da el concepto de o la excepción del orden público es decir por la excepción del orden público se va a defender o se va también a establecer límites al fraude de la ley porque muchas veces las leyes extranjeras que pueden contradecir el orden público interno el orden público de un estado no va a permitir que se pueda establecer el fraude de la ley pero si digamos incentiva la existencia del fraude de la ley es decir si uno ex ante sabe que determinado acto jurídico no va a poder ser realizado en un determinado territorio porque atenta contra ese orden público lo que va a buscar es adquirir o realizar ese acto jurídico en otro territorio y luego validar los efectos con esto lo que quiero decir es que no necesariamente el hecho por ejemplo de que un acto jurídico no puede ser reconocido en el país porque va contra el orden público nacional no significa que esta no pueda establecer efectos bien y esto es muy importante porque a veces nos solemos olvidar de que si bien es cierto hay esta excepción de orden público en el cual limita la este la el reconocimiento del estado frente a determinados actos jurídicos el estado no puede limitar los efectos de esos actos jurídicos que han nacido en otro territorio cuáles son entonces los efectos del fraude de la ley los efectos primero desde el punto de vista de la víctima del fraude que es el punto de conexión que no se realizó y se niegan las consecuencias derivadas del fraude bien desde el punto de vista del país defraudado es decir el que ha evadido aplicar sanción y que va a traer consecuencias de reconocimiento de actos jurídicos que pueden ir en contra inclusive del orden público de ese país también un país a cuyo derecho se acoge el fraudulento por ejemplo como el caso de la aplicación del orden público los terceros países que también procuran restablecer el imperio de la ley violada y finalmente buscar una sanción que va a recaer en el concepto de nulidad es decir puede ser que ante la excepción de un fraude de la ley el juez declare nulo ese acto jurídico ¿qué pasa con el código civil peruano? ya para terminar mi presentación el día de hoy bueno en el código civil peruano no hay un reconocimiento de la excepción del fraude de la ley sin embargo si han habido esfuerzos en anteproyectos del código civil donde se establecía la posibilidad y aquí he copiado el texto de algún anteproyecto del código civil donde se señalaba la posibilidad de incorporar la excepción de fraude de la ley estableciendo o estableciendo de manera expresa que en el Perú no se reconozcan situaciones jurídicas creadas de conformidad con el derecho extranjero que eludan fraudulentamente la ley peruana competente bien esto es importante porque tenemos que recordar que en el caso de la competencia jurisdiccional tenemos competencias positivas y negativas y dentro de la competencia positiva hay una competencia exclusiva obligatoria del juez peruano en la que no puede haber ninguna modificación y que por lo tanto no pudiera admitirse la solución de un caso por otro juez cuando era una competencia exclusiva del juez peruano y allí si bien es cierto el fraude de la ley no está recogido expresamente en la legislación de alguna forma podemos comprender que se va a configurar un fraude de la ley cuando haya un caso resuelto o una competencia que haya sido resuelta por otro juez que no haya sido el peruano cuando la ley ha reservado esa competencia o esa materia del juez peruano allí podemos decir de manera tibia si se quiere pero de alguna forma si se protege la competencia del juez peruano en ese sentido bien entonces también debemos decir que hay una fuerte dosis de inseguridad jurídica porque hay este concepto de subjetivismo en el fraude de la ley bien porque como ya comenté depende mucho de la autonomía de los jueces y en el código civil al no estar regulado pues los jueces pudieran admitir el fraude de la ley como un concepto más autónomo y principalmente se toma justamente en el concepto del reconocimiento de competencias exclusivas del juez peruano muchos sobre todo en los ex ecuator que si bien es cierto son procesos no contenciosos bien generalmente lo que los jueces señalan es que el juez peruano evalúa la competencia del juez peruano es decir la eficacia internacional de las sentencias que llegan bien pero evidentemente estableciendo este concepto de eficacia internacional estableciendo la competencia y allí se tendrá que determinar si el caso que al cual se quiere reconocer o la sentencia que se quiere reconocer en territorio nacional pues ha sido no ha sido una materia que tendría que haber resuelto el juez peruano por competencia exclusiva obligatoria bien yo este hasta aquí mi mi presentación excelente doctora muchísimas gracias contamos con algunas preguntas en la plataforma zoom la primera pregunta es la siguiente cuál es el factor de conexión que establece la norma de conflicto del foro en los casos de fraude a la ley mira y el factor de conexión principalmente se basa en dos criterios como comenté en el caso peruano y en general en américa latina nosotros utilizamos el criterio de factor de conexión principalmente utilizando el domicilio entonces de allí podemos determinar que el factor de conexión es por ejemplo el domicilio conyugal el último domicilio del causante el último domicilio conducido del desaparecido entonces los factores de conexión que se utilizan son digamos prácticamente elegidos como laboratorio para poder configurar el fraude de la ley es decir no sería el que naturalmente le tocaría aplicar al individuo sino que buscan crear específicamente la elección del fraude de la ley o sea no yo lo elijo no lo establece la norma en conflicto cuando el factor de conexión siempre lo determina la norma en conflicto es decir la regulación las leyes de derecho internacional privado excelente encontremos con otra pregunta doctora y es la siguiente en el reconocimiento de las sentencias internacionales que es el execuator puede existir fraude a la ley sí al no tener el código civil peruano un reconocimiento expreso del fraude a la ley lo que puede pasar es que sí puede existir fraude a la ley y existen de dos maneras el fraude a la ley en el execuator uno cuando el juez no ha identificado por ejemplo el tema de competencia es decir cuando el juez por ejemplo no ha sido muy diligente en determinar que determinada competencia era una competencia exclusiva del juez peruano y otro juez la ha resuelto y sin embargo acepta el execuator queda pasa y número dos es el concepto de reciprocidad hay que recordar que en el execuator la reciprocidad es una presunción juris tantum por lo tanto vale prueba en contrario es decir el juez no está obligado bien a validar la existencia de una presunción y con esto lo que me refiero es a la reciprocidad es decir si en el Perú aceptamos validar la sentencia de otro país Ecuador Argentina etcétera es porque se reconoce un principio de reciprocidad donde esos países también reconocerían las sentencias del Perú sin embargo lo que puede pasar es que si alguien no establece una excepción de reciprocidad en una solicitud de execuator entonces el juez lo que va a hacer es admitir esa sentencia de execuator a pesar que puede no existir reciprocidad yendo en contra de uno de los principios fundamentales del execuator que es el cumplimiento de la reciprocidad entonces sí sí se pueden dar casos donde se hayan reconocido sentencias de otros países que constituyan un fraude a la ley en la medida de que no cumplan con los requisitos por ejemplo de reciprocidad excelente muchísimas gracias a la doctora Fabiola García Merino muchísimas gracias a todos los de este seminario me da gusto hablar ahora a la doctora Fabiola ella ha sido mi profesora en la UNIFE de Derecho Internacional y Privado y verla exponer otra vez me hizo recorrer todos los conocimientos que una vez aprendí en el aula de clases quiero agradecer especialmente a todos los participantes que nos han acompañado en este seminario por la vigencia de los 36 años del código civil peruano vamos a organizar próximos eventos y por supuesto los invito a que puedan analizar averiguar en nuestra página web nuestros próximos eventos diplomados congresos seminarios y conferencias www.icj.p damos por clausurado este evento académico y que tengan muy buenas noches todos hasta luego